¿Qué tal? Comenzamos. Terminan las navidades y ha alcanzado el 7 de enero y llega también uno de esos momentos más esperados. Las rebajas echan a andar y desde el primer momento tenemos a los primeros clientes que buscan las mejores ofertas, aunque en su mayoría se trata de devoluciones y cambios de las compras que se han hecho durante estas fiestas. Primera hora del 7 de enero y la imagen no podía ser otra. De todas formas compro en todos lados, franquicias, barrios, donde me gustan las cosas. Las rebajas llegan y con ellos los clientes que aprovechan para hacer las primeras compras post-navidades. Sí, vamos dando una vuelta a ver si encontramos alguna rebajilla por ahí. A ver si busco una ganga, por ejemplo, una chaqueta y una camisa. Van en busca de las ofertas y alguna que otra ganga para empezar el año de la mejor forma. Mirando a ver los precios y eso y a ver si compramos algo. Sí, en algunos sitios sí hay bastantes descuentos, pero en otros no es lo que aparenta. Sí, no, y además quedan todavía tallas, o sea que muy bien, perfecto, y no hay gente. Con lo cual lo que quiero lo encuentro. Los comercios, como siempre, tienen todas las esperanzas puestas en esta época. Las rebajas, como siempre, con mucha ilusión. Lo que queremos es seguir dándonos un buen producto, con buen precio. La navidad ha sido muy buena, incluso teníamos puesta la rebaja navidad un poquito antes y el público se está aprovechando de esos precios. Eso sí, buena parte de los que se acercan hasta allí lo hacen con el objetivo de hacer cambios y devoluciones. Sí, hoy es un día también de muchos cambios, pero los reyes no aciertan siempre. Entonces tenemos que solucionar esos pequeños problemillas, pero bueno, poco a poco se van solucionando. A pesar de ello, hay quien se ha hecho ya con los primeros caprichos. No, venimos a comprar, no a cambiar nada. Venimos de compra, a ver si encontramos algún chollillo por ahí. Mira, pues he comprado ya unas botas, un vestido y unos pantalones. De unas rebajas que están ya en marcha. ¡Gracias!